Lo más importante iniciar con buenos resultados y novedades En la Liga Pro, Aucas espera contratar a Carlos Rolón Central Paraguayo, el hombre parecería ser quien va a cambiarle un poco los resultados al conjunto de Aucas Y sobre todo la defensa, porque es lo que tal vez le hace falta al equipo de Aucas 31 años tiene este jugador, han llegado a un acuerdo verbal con él Sin embargo, hay que llegar a un acuerdo con el equipo que es el dueño de su pase Y obviamente este es un pedido de Santiago Escobar Directamente parece que ya ha tenido relación con este jugador Ha visto su manera de jugar, de defender, que es lo más importante Él ha estado en el Olimpia, en el Esportivo Luqueño, Guaraní, Cerro Porteño y Nacional Sería En el caso de que se concrete la primera vez que salga fuera de su país Ahora, después de la llegada de Jason Medina para su delantera y de Gerson Cantelo Para su lateral derecho, el colega César Luis Merlo ha revelado que su ciudad deportiva Aucas Ya apunta a un nombre, indudablemente, para su defensa Ahí está Rolón, efectivamente Con quien ya se llevó a un acuerdo Reitero, hay que esperar que el Nacional de Paraguay También llegue a un acuerdo con la dirigencia del equipo de Aucas Vamos a ver qué tan efectivo es el de Rolón Porque si no es de Rolón El otro no es muy efectivo No es muy efectivo Vamos a ver cómo les va De verdad que Todas las disciplinas deportivas tienen un espacio en La Mega La más deportiva del vial Bueno, eso es todo me parece en materia deportiva en esta jornada